La leucopenia es más orientadora de sepsis que la leucocitosis. La leucopenia es más orientadora de sepsis que la leucocitosis. La ortotanasia para el paciente terminal, ¿a qué se refiere? A brindar cuidados paliativos. Por lo tanto, esta no sería, ¿no? La diatrogenia es el daño involuntario que se le ocasiona al paciente. En este caso, el paciente ya llega o ya de frente nos presentan su diagnóstico que es muerte cerebral y distrés respiratorio. No es a causa del médico. Malpraxis tampoco es distanasia, ¿no? Que distanasia también se le conoce como la obstinación terapéutica. Es decir, prolongar la vida y por lo tanto el sufrimiento en un paciente sin posibilidad de recuperarse. Justamente es lo que ocurre acá a un paciente con muerte cerebral y distrés respiratorio probablemente ya sin posibilidad de recuperarse y a pesar de ello se le intuba, ¿no? O sea, se está prolongando su sufrimiento ya que la muerte va a ser finalmente inevitable. Eso es distanasia, ¿no? 52 la ley. Pregunta 53. Mujer de 20 años presenta dolor en limitación funcional e incrementa el volumen en rodilla derecha. O sea, una sola monartritis aparentemente escéptica. Al examen signo de flogosis, artrosentesis más de 50.000 y encuentran el gran diplococos gran positivos. No refiere antecedente patológico. Si yo en la pudinatrosentesis ya mi grage positivo, ¿qué posibilidades tengo? Generalmente lo más frecuente que tenga cocos gran positivos, ¿no es cierto? Tengo cocos gran positivos, tipo cocos gran positivos, tipo racimo, el cafilococo aureus. O que tenga vacilos gran negativos y esto enterobacterias, característico de las intrahospitalarias y de los inmunosuprimidos, ¿no? O que encuentre justamente diplococo gran negativo, típico de la gonococcia. Entonces, nigeria gonorrae. Mujer de 23 con síndrome baropoliquístico asociado a resistencia a la insulina. ¿Cuál es los siguientes resultados de laboratorio más frecuente en contra? La LH está elevada. ¿Tulartina está elevada? Sí. ¿Testosterona elevada? Sí. ¿Estreo elevado? No. ¿Aumento de hidrotestorona? Sí. Pero de los tres, ¿cuál es más frecuente? La testosterona libre. Que explique el hirsutismo. Mujer de 40 va con lesión macular hiperpigmentada de 4 centímetros de ancho. Sospechamos melanoma y le extirpamos quirúrgicamente. ¿Cuál es el pronóstico de melanoma? Breslo. ¿Y a partir de cuándo es malo? Un milímetro o más de una mitad. Nace un bebé que presenta Apgar 5 al primer minuto y 2 al quinto minuto, ¿no? O sea, está en asfixia. Recuerda que asfixia se define cuando tiene menos de 3 al quinto minuto. Se decide su hospitalización, ¿no? Para manejo oxigenatorio e hidratación regular. Durante la hospitalización se evidencia convulsiones repetitivas y disminución del flujo urinario. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Bueno, su diagnóstico es una asfixia neonatal. Número de 5 días de vida presenta Ictericia de inicio hace 2 días. El examen físico Ictericia en todo el cuerpo. Examen virulina de 10 y virulina indirecta de 3. Es decir, es una colestásica. Y la única que es colestásica acá es el citomegalovirus. Niño de 4 años que presenta rinorrea clara, mucosa nasal y tematosa. Y escasotos, aunque por momentos exigente. Es un refrío, ¿no? Es un refrío, claro que sí. No pasa por el agujero magno de la base del cráneo. No pasa por el agujero magno. La médula sí pasa. Las arterias vertebrales sí pasan. Las meninges pasan. Las venas de la dura madre también. Lo que no pasa es que pasan la médula con las meninges y los vasos meningios. Y las arterias vertebrales sí pasan. Lo que no pasa por acá son el nervio hipobloso. ¿Entiendes? No pasa ninguno de los, ninguno de los, al menos este personal no pasa por acá. Sí, con él. Paciente acude con citología PAP-H-CIL y en la colpo no satisfactoria. Que es no satisfactoria. No veo la unión escamocolina. ¿Qué se hace? Bueno, si fuera un ASC-H, ¿correcto? Se puede hacer un curetaje. Pero como es un H-CIL y no se ve, es preferible un C-CIL. ¿Ya? Paciente asmático. Pregunta 61. Que ingresa con línea severa. Taquimia de 34. Tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30. Taquicardia de 132. Frecuencia respiratoria mayor de 120. Ha recibido diáfrenos. Es una crisis severa típica. Recuerden crisis leve, moderada, severa, ¿no? La moderada es la que tiene entre 20 y 30 de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca entre 100 y 120. Más de eso, severa. En lo que es respecto a la clínica. La crisis severa primero se utiliza Saba en 4 a 8 disparos, como nos refiere la historia, 8 veces, fenoterol, ¿no? O salbutamol o terbutalina. Y luego usa hipratropio. Se usa en secuencia los dos bronco-dilatadores más importantes. Después de ello, el paciente va a recibir la metilprenisolona o hidrocortisona, como recibió acá. Y lo que va a seguir es el sulfacto de magnesio. Sigue el sulfacto de magnesio hasta el desdosis. Cuando no revierte, a pesar de toda esta secuencia, porque ya está usando Saba, esto lo vuelve a usar varias veces, entonces el paciente pasa, después de utilizar esto, a la posibilidad de ver si tolera minofilina y puede utilizar minofilina pese a sus restricciones. Y si no hay ventilación mecánica, salvatoriamente utilizar adrenalina o epinefrina y si no, ventilación mecánica. Un paciente con antecedente de alcoholismo crónico que acude a emergencia por hematemesis severa, presente en el examen físico, gran esplenomegalia y telangiectasia, o sea, datos de hipertensión portal. Mencione cuál es el tratamiento más importante en el manejo específico, aparte de estabilizar hemodinámicamente al paciente. Lo primero, si un paciente está sangrando, es estabilizarlo hemodinámicamente, eso es lo primero. Y luego ya detenemos el sangrado. Y acá la pregunta nos dice el tratamiento más importante en el manejo específico. El más importante cuál es? La ligadura con bandas elásticas de las varices gastroesofágicas. Ese es el tratamiento más importante. Si nos hubieran dicho el tratamiento inicial para detener el sangrado, obviamente, aparte de estabilizar, que es lo primero, el fármaco inicial que damos en una hemorragia por varices es la somatostatina. Oso análogo que es el octiotride. Ese es el fármaco que rápidamente hay que colocarle en bolo en oenoso. Pero el manejo más importante es ligar con bandas elásticas. Es de elección la ligadura. Y es mejor que la escleroterapia. Los beta-blocks se utilizan para la profilaxis del hemorragia. ¿Con qué hago? Prevención del sangrado por varices con beta-block o nitratos. Pregunta 63. Paciente con derrame pleural derecho masivo se obtiene líquido lechoso rico en triglicéridos, bajo en colesterol. Entonces, un líquido lechoso con triglicéridos alto, o con valor mayor de 110, y colesterol total bajo o menor de 200, eso es un kilotórax. ¿No? Un kilotórax. Ojo que, si tuviéramos lo contrario, tuviéramos triglicéridos bajo y colesterol total alto, mayor de 200, estaríamos ante un pseudo kilotórax. Y los pseudo kilotórax, tuberculosis es la causa. Entonces, en los kilotórax, tenemos los kilotórax, tenemos la causa no traumática, la más frecuente, como grupo causal, y las causas traumáticas. Dentro de la causa no traumática, la causa más frecuente es tumores mediastinales, tumores mediastinos, dentro de ellos el linfoma 70%, y dentro de los traumáticos, la más frecuente es la hiatrogenia quirúrgica. Paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo, la terapia antiagregante plaquetaria de elección, si se va a someter a angioplastía percutánea coronaria de manera primaria, ¿cuál es? Claro, la terapia antiagregante plaquetaria de elección es el ticagrelor, si se va a someter a angioplastía. ¿Ya? Recuerden que el paciente con Zika ST elevado, ¿ya? Como cualquier manejo, ¿no es cierto? Como cualquier cuadro isquémico coronario agudo, seas ST elevado o no elevado, le vamos a dar nitroglicerina, le damos aspirina, le damos estatinas, le damos beta-block, le damos condicional, morfina, oxígeno, condicional, morfina, oxígeno, ¿no? Y este paciente, ¿a dónde tiene que ir? Angioplastía coronaria transpercutánea. ¿Pero qué pasa cuando los hospitales no hacen angioplastía? La otra terapia es fibrinolíticos, fibrinolíticos. Si el paciente se va a someter a angioplastía, el antiagregante que debo utilizar aparte de aspirina es el ticagrelor. Si el paciente se va a someter a terapia fibrinolítica, el antiagregante que debemos agregar aparte de aspirina es el clopidogrel, ¿correcto? Eso es lo que recomiendan las guías. Si el paciente se va a someter a fibrinólisis, complementamos la antiagregación plaquetaria con clopidogrel. Pero si se va a someter a angioplastía, es mejor ticagrelor, ¿correcto? Por eso la respuesta es largo. Paciente con fotofobia, lagrimeo, congestión ocular, ¿no? Se aplica fluoroceína y salen lesiones dendríticas. Eso es una queratitis. ¿Cuál es la causa que genera úlceras dendríticas? La queratitis herpética es la que genera úlceras dendríticas. Por lo tanto, nos preguntan cuál es el fármaco que produciría empeoramiento del cuadro clínico. En una queratitis herpética, ¿quién está? En herpes, infecciones activas por herpes, está contraindicado los corticoides. El tratamiento de elección sería aciclovir, contraindicado los corticoides, porque eso empeora el cuadro, produciendo ya no úlceras dendríticas, sino la llamada úlcera geográfica, porque empeora el cuadro, ¿no? Un paciente con tos seca y cefalea hace más de una semana. Tiene tos seca, la vamos pensando, tos seca, un problema respiratorio atípico o pleura, pero tiene cefalea. Eso ya me va hacia más, hacia el atípico, hace más de una semana. Ha tenido febrículas y mialgia, típico de un atípico. Entonces, refiere que retornó de un crucero marítimo. Ese antecedente es importante, sí, porque ha estado en aire acondicionado. Ya vamos pensando, hace tres días, antes de iniciar el cuadro, al examen solo encuentra bradicardia. Entonces, neumonía y bradicardia, o sea, anemonía atípica y bradicardia, sinónimo también de legionela y estertores negativos. Entonces, primera posibilidad, con todo lo que me han dicho, legionela, neumófila. 27 años, gafitero. Cuando tiene gafitero, piensa en leptospiris, piensa en peste. 5 días de enfermedad, agresistado por fiebre, dolores osteomusculares, cefalea, vómitos, insinción fungutiva, litericia. Tiene fiebre, litericia y tiene dolor muscular. Pensemos en leptospirosis. Paciente de 30 con diagnóstico de esquizofrenia con antipsicótico hace meses. Acude a emergencia por temblor de reposo, bradyquinesia, o sea, por parkinsonismo, que se debió a un cambio de su dosis. Entonces, ¿cuál es el fármaco que puede estar tomando? Bueno, como es un fármaco para manejo crónico, no puede ser loperidol, pues, ¿no? Será risperidol o naclosapina. Estos antidepresivos no van. Y dentro de estos, ¿cuál es el que más hace clínica extra piramidal? La risperidol. Entonces, legionela, no se olviden. Además, bradicardia y hematuria pueden ser características, ¿no? Que nos guíen. Bien, paciente de 30 años con hematuria no se detecta proteinuria. Tiene una hematuria, pero sin proteinuria, ni deterioro de función y no hay relación con cuadro respiratorio alto. O sea, no hay nada previo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿quién tiene cuadro previo? Generalmente es la nefropatía poligea. El Berger tiene cuadro previo, entonces eliminándolo. Refiere a recurrencia. Entonces, tenemos una hematuria recurrente. Entonces, podemos tener, si no es nefropatía poligea, entonces la benigna clásica o enfermedad de membrana basal fina. Paciente de 50 años con antecedente de angina estable, ¿no? Y presenta disnea a moderados esfuerzos, ortoomnea, edema de miembros inferiores, crépitos vivasales. O sea, nos están hablando de un cuadro de falla cardíaca. Falla cardíaca. Hay dos criterios que son mayores acá. Los crépitos, la ortoomnea, ¿no? La ortoomnea o disnea paroxística nocturna son criterios mayores. Crépitos, cardiomegalia, injurgitación yugular también son criterios mayores. Recuerden que son los criterios de Framingham, ¿no? ¿Cuáles son? Crépitos, disnea paroxística nocturna o ortoomnea, edema o el pulmón. Estos son criterios mayores del lado izquierdo. Lado derecho, injurgitación yugular, aumento de presión venosa central, reflujo de pato yugular. Y cardiomegalia y ritmo de galope. Tercero, cuarto ritmo. Estos son los criterios mayores de Framingham para falla cardíaca. Por lo tanto, ¿qué examen auxiliar sería determinante en el diagnóstico? Si este paciente con angina ya está desarrollando una falla cardíaca, hay que evaluar la fracción de inyección. ¿Y cómo evaluamos la fracción de inyección? Con ecocardiograma. ¿Ya? La respuesta correcta acá es la B. Ecocardiograma. Que va a calcular la fracción de inyección. Si sale menos de 50%, entonces nos está confirmando que se trata de una falla cardíaca, ¿no? Sería el determinante para el diagnóstico. 60 años con antecedentes de diabetes, lipidemia, asociado a disnia de forma súbita. Y en el electrocardiograma, aumento de 2 milímetros del ST, o sea, el ST está elevado de B1 a B4. Por lo tanto, el diagnóstico es un infarto anteroceptal, ¿no es cierto? Anteroceptal. ¿Y qué hacemos? Mona, morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina. Nitroglicerina, aspirina. También hemos agregado estatinas, beta-block en el tratamiento agudo de un síndrome coronario agudo. Pero acá la pregunta te dice, excepto, ¿excepto qué no damos? Lidocaina. Paciente minero que hace cuadro, que hace cuadro de hace 25 años de tos crónica, con infiltrados basales intersticiales de tipo fibrótico, son basales. ¿Quién es el típico basal? Ya vamos orientándonos a la estosis minero. Fibrótico asociado a derrames hemáticos. Ese es el típico asbestótico. El asbestótico y esos derrames generalmente se van a calcificar. Acusado con nódulo idear. Ahora tiene nódulo idear, tos y hemoptisis. ¿Cuál es el riesgo del asbestótico? De hacer el asbestótico, hacer un cáncer epiharmoide. Entonces, ante la posibilidad de un cáncer, ¿cuál sería el tipo de homoconiosis? Ah, ese es asbestosis. Paciente politraumatizado por accidente motociclístico, responde apenas a estímulos dolorosos, tiene construciones en tórax, abdomen, está hipotenso, con glasgo 5, un tex severo. Si tiene un tex severo, lo más importante ahorita es acceder a la vía aérea cuanto antes. Entonces, como tiene un tex severo, manito, el cortico y el fórmido sumida, lo primerito es intu, barro intubación endotraquial y asegurarle, si es un accidente, hay que asegurarle la columna cervical, ¿verdad? Paciente varón de 70 kilos, quien sufrió quemadura de segundo grado en todo el miembro inferior derecho y mano derecha. Todo miembro inferior derecho estamos en 18% y mano derecha estamos en 2%. ¿Cuánto es? 20%. Según la fórmula de Parkland, el volumen que requiere para su reposición hídrica será, no dice el tiempo, así que asumimos que se refiere a 24 horas, por lo tanto debe ser 4 mililitros por 24 horas por porcentaje de superficie corporal que es, perdón, perdón, disculpen, es 4 por 20 por el porcentaje de superficie corporal que me da por los 70 kilos. 2, 4, 8, 7 por 8, 56, 5 litros, 600. Creo que la clave aparece como 2 litros, 800, es incorrecto porque 2 litros 800 sería en las primeras 8 horas. Si no nos están pidiendo el enunciado, asumimos que es el volumen que nos sale de la fórmula, que es en las primeras 24 horas. 5 litros, 600, clave D. Ahí no decida más en las primeras 8 horas para que sea la clavela. 6 litros, 600, clave D. 6 litros, 600, clave D. 7 litros, 600, clave D. 7 litros, 600, clave D. 8 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 litros, 600, clave D. 9 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 litros, 600, clave D. Gracias.